Un especialista en informática, además es desarrollador de software libre, estamos hablando de Javier Smaldone. ¿Cómo estás Javier? Adrián González y Alejandro Gostanzo te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, preguntarte, en principio, ¿cuáles fueron las fallas en la primera prueba de qué nivel, de qué proporciones, y qué podría pasar en esta segunda instancia, en esta segunda prueba previa ya a pocos días de las PASO? Bueno, la falla en este simulacro que se hizo, porque no fue solo una prueba, fue tratar de simular la transmisión de 100.000 telegramas aproximadamente, desde 15.000 escuelas aproximadamente, y cargados como se haría en una elección, como las PASO o las generales vuelvan a estar. Para esto se empezó a las 8 de la mañana, que, haciendo una analogía con la hora a la que se comienza generalmente la transmisión, desde las 8 de la noche, y al cabo de las 2 de la tarde, que sería en el 4 de la mañana en la elección, y ahí no hay mucha precisión oficial, pero calculamos que a los sumos se había logrado procesar el 30% de los telegramas. Para mí es bastante menos incluso, para mí no se superó hoy 15. Como se da, fue claramente un fracaso. Si en una elección, el escrutinio provisorio, el domingo a las 2 de la mañana, llegara a un 30%, significaría que no tenemos ni idea de cómo salió la elección. Claro, sin duda, ¿no? Esto, digo, lo que hace ahora es transmitir ese telegrama, que antes se lo llevaba el hombre del correo, a una central, y ahí recién hacían el escaneo electrónico. Supuestamente debería agilizar muchísimo más los tiempos. Claro, exacto. Eso es bueno aclararlo. Esto es un cambio que afecta solamente a la forma, más que la forma, del lugar donde se transmite el telegrama. El resto de la documentación, para que la gente se quede tranquila, lo que es el acta de mesa, que es el documento oficial que refleja el resultado del escrutinio en cada mesa, que va firmada por el presidente de mesa y los fiscales, eso sigue estando, eso se usa para contabilizar los resultados por parte de la justicia y emitir el resultado oficial. Final, claro. Los certificados de escrutinio, que son las copias del santo que los fiscales se llevan para dirigir a cada uno de sus partidos, también siguen estando, y esto es un cambio que se une a la vista según como positivo, como decía, es más ágil, pero además, incremento de transparencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y este motivo de muchas sospechas y denuncias y cuestionamientos en elecciones pasadas, cuando el presidente de mesa le entregaba el telegrama en mano del empleado de carrera, no podía saber que iba a ser desactivamente transmitido ese telegrama. Claro. Porque el telegrama de carrera podría transmitir más estelas, y después le dará una oficina de carrera, que está en la distancia, y después no sabemos a qué lo finalmente se transmitía. Aquí es cuando se transmite, el presidente de mesa y los fiscales pueden saber a ciencia cierta exactamente el que la mente se transmitió su mesa. Claro. Javier... A veces acaban esas sospechas de que carga primero para el distrito, se demora la carga de tal otro. Sí. El problema es como se implementa. El problema es que se hizo. En muy poco tiempo, esto es una decisión que se tomó hace mucho menos de un año, para implementar un 100% en un sistema que no se ha probado en ningún lado, porque es un sistema nuevo, y de cara a una elección presidencial. Y de otras distintas cosas es probablemente de la dirección legislativa, que es un sistema menos crítico. Claro. Javier, te hago una consulta. ¿Qué probabilidades hay de que se manipule esa información que viaja de modo electrónico desde la escuela hacia el centro de cómputos? Y también, otra de los cuestionamientos que nos dijo acá el representante legal del partido justicialista, estamos hablando de Landó, nos dijo, yo creo que van a manipular la carga de datos, al igual que pasó en 2017. ¿Qué grado de manipulación podría tener el software en este sentido? En el caso del software de transmisión, si está hecho, razonablemente debe emitir las medidas de seguridad correspondientes, no debería ser fácil, pero debería ser muy difícil, pasándolo técnicamente imposible, manipularlo. Ahora, de todas formas, si hay una manipulación en el sentido de cambiar cifras, de cambiar números, eso es algo que tiene un dolor muy corto, porque se supone que los fiscales de los distintos partidos tienen las cópias de certificado de definitivo y después está el acta de mesa, que es lo que se contaría en el sentido definitivo. Sí, sí, claro, se notaría. Entonces, no veo tanto, tampoco sabemos si esto está bien hecho o no, pero es difícil, es fácil o es imposible que alguien manipule los programas en trance y podemos conocer a los enviados desde la escuela, por ejemplo, porque tampoco nos han mostrado, no tenemos documentación técnica, ni mucho menos conocemos el software. Pero a mí lo que nos preocupamos en este punto no es tanto esa posibilidad de manipulación, que podría decir, si debe eso ocurrir, tampoco, también es agradable, como el hecho de que esto pueda sacar, de que pueda darse la situación de que estamos en una noche de una elección y se cae el sistema. Que colapse. Pasado, colapsa, y nos quedamos sin saber cómo se debe la elección y después tenemos que esperar una semana para tener resultados definitivos y todas las cosas que pueden pasar en esa semana. Bueno, dejaría muy mal parado al gobierno, a la empresa y a varios, ¿no? Sí, pero además dejaría mal parado y quedaría todo un momento en el sentido de un uso del sistema electoral. Claro. Javier, ¿qué otras experiencias similares podés contarnos aquí en el país o en otras partes del mundo? Bueno, aquí en el país se tiene una experiencia muy próxima porque esto ocurrió hace unos meses en la elección de provincia de Santa Fe, donde tuve la oportunidad de ir con el observador electoral, la provincia de Santa Fe desarrolló un sistema de transmisión de nuevas escuelas, una troja muy parecida a lo que se iba a hacer aquí, que requiere de mucho menos equipamiento, es una solución mucho más económica, que lo desarrollaron con recursos técnicos del gobierno y del estado de la provincia de Santa Fe, incluyendo la participación de la Universidad de Rosario, que se empezó diseñando en el 2016, en 2017 se aprobó en doblas comunidades muy chiquitas en legislaturas y en las elecciones provinciales al gobernador de hace un mes se implementó en la ciudad de Santa Fe, Rosario y Santo Tomé. Claro. Un ejemplo de cómo se tienen que hacer estas cosas. con tiempo, en un desarrollo con participación de, por ejemplo, de una universidad, probándolo progresivamente con mucho cuidado, empezando por una elección legislativa y se puede, ni siquiera se se puede implementar totalmente, se eligieron las localidades con mejor institución, con mejor conectividad, como son Rosario y Santo Tomé, y funcionó perfectamente bien. A las 12 de la noche ya había el escrutinio progresivo de arrojar los resultados del 99,32% de las mesas. Y había una cita, había una cita que se implementó en el 100%. La idea es que la próxima vez es entre dos años y ya puedan llegar a hacerlo. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuando sin necesidad de integrar de las cosas una solución cerrada a una empresa privada, usando los recursos del Estado y usándolos de forma razonable y yendo con cuidado porque tampoco es cuestión de hacer una implementación de 0 a 100 como se pretende aquí, que matigan tener que hacer estos simulacros si vamos a ver si es necesario y que ante la falta de estos simulacros con la cantidad de dudas que tenemos en este momento. Tenemos declaraciones de Carrió ya hablando de que reconoce que podría haber fraude por un lado, por otro ya lo había hecho el Partido Justicialista pidiendo que se aparte directamente Smartmatic por todas estas sospechas que tiene y por estos desmanejos que está haciendo esto lo había hecho el Partido Justicialista pero ahora se plegaría el partido de Roberto Lavagna dentro de la oposición ¿hay elementos concretos serios como para preocuparse sobre la empresa sobre Smartmatic y cómo está implementando este sistema? Yo creo que sí a la luz de la evidencia de esta prueba que se ha realizado a la luz de la evidencia de que no se ha dado participación en ningún momento del proceso a los partidos políticos pero manejando internamente el gobierno con Correo Argentina y con la empresa Smartmatic que como bien decía al principio no tiene para nada los mejores antecedentes en materia ni de transparencia ni de eficiencia y abro un paréntesis la empresa anterior que se contrataba Ingra tampoco lo tiene en general todas las empresas que no habían metido en este negocio de intermediación electoral tienen un número contrario pero bueno elementos para preocuparse los partidos políticos tanto el partido socialista la gente de la daña estoy hablando de la tabla del frente de izquierda todos están reclamando participación con la tabla de la apertura que les dejen participar en estas pruebas a ver cómo se hacen y cuáles son los resultados porque no hemos tenido tampoco ningún tipo de comunicación oficial sobre qué se hizo qué se intentó hacer y cuándo salió Javier normalmente yo recuerdo que siempre el gobierno llama a los representantes de la oposición con tiempo y son fiscalizadores de lo que está sucediendo no sólo del armado de los lugares donde van a estar las mesas de cómputos sino también de cómo se está colocando y probando el software esto siempre sucedió así imagino que va a suceder ahora el tema es cuándo si este yo dije el 20 pero va a ser este sábado 13 ¿no? si originalmente los dos simulacros estaban planteados para el 29 de junio que se ocurrió y el 20 de julio nos hemos enterrado en las últimas horas que se adelantó y en la fase que ocurrió y los problemas que hubo han dispuesto a hacer un simulacro este día sábado lo que también llama la atención porque yo he hablado con gente de Carrero que hoy a la mañana no ha estado enterrado y que tenía que estar el sábado a la mañana haciendo esta prueba y siempre va apenas a hacer una hora eso otra vez sino más una falta de organización una falta de provisión que también otra vez causado por la primera con la que se quiere hacer esto ¿por qué el cambio de fecha tan repentino? porque estamos a tres días del sábado no entiendo primero por qué en noviembre del año pasado el gobierno dispone sin consultar a los partidos políticos porque acá los actores son los partidos políticos que participan en una elección todos los partidos políticos hay que estar gobernando y todos los demás y acá el gobierno tiene una decisión de voto propio sin consultar a nadie que terceriza digamos todo el operatorio en mano del correo argentino y el correo argentino a su vez arma una contratación elige comprar el software de esta empresa es Marmatic elige hace una especie de concurso de precios para hacer el escrutinio donde también finalmente lo dan es Marmatic es haber obtenido la prueba de calificación técnica y se largan a implementar un sistema otra vez para ser usado en las 15.000 actores del país con un poquito de tiempo entonces el riesgo justamente es este qué pasa si falla cómo hacemos cuando tenemos ya los plazos de la elección son preventorios sabemos que la elección tiene que ser tal día y hay plazos legales que cumplir por ejemplo este viernes creo que se cumple el plazo legal según una acordada de la cancha de la cancha según el cual el sistema informático ya no se debería modificar ah no podría haber cambios claro no podría haber cambios pero evidentemente los va a haber porque siguen trabajando porque digamos no se puede usar el sistema en el estado en el que está claro pero hay complicaciones que uno se pone a trabajar para qué para qué se hace semejante y sobre todo por qué no se aprovechan en los últimos tres años por ejemplo Javier vos desde tu punto de vista técnico ¿qué información deberían darle o a qué si vos fueses un perito de la oposición que va y verifica ¿qué es lo que tenés que ver vos para corroborar que el software está funcionando correctamente? Yo pediría primero en la entrada el código fuente de todo el software que se utiliza en el proceso y ahí ya se ha dicho ya anticipó el gobierno que no se va a poder el software porque el proponente del actual sigue siendo de la empresa normativa y eso se paga 1.200.000 dólares pero claro es ilógico pero no no alcanza con eso hay que ver toda la documentación técnica sobre cómo se hace el despliegue la implementación de eso la infraestructura de red quiénes son los que van a mantener todo eso quién van a tener acceso a qué cosa y después obviamente pedir participación el día en que se da la elección de fiscales informáticos pero no para que los pongan a mirar una pantalla y les muestran cosas sino para que activamente puedan controlar las cosas y las cosas se están haciendo como como se dijo que se iban a hacer claro claro alguna opinión sobre lo que puede llegar a pasar este sábado lo de verdad no sé lo de verdad no sé yo me padece por lo que digo que va a ser una cosa en algún punto similar a lo que pasó la otra vez que vendrán por ejemplo muchos directores de la escuela porque si se hace una prueba en la escuela a los 8 de mañana un sábado tienen que estar los directores al mundo de la escuela y si no se entran en tarde muchos no van a ir y es el primer problema que hubo la otra vez y después ojalá que hayan buscado la vuelta para solucionar los problemas técnicos que hubo y es posible que esta prueba salga mucho mejor que la otra incluso que salga personalmente bien pero esto de ninguna forma garantiza que lo esté en el día de la elección donde hay otras cuestiones en el juego donde puede incluso haber si iba a haber dicho de Carrió que dijo que iba a haber espías hackers rusos operando pero si puede haber algún intento de volver el sistema o de demorar la escrutinia claro esa es la preocupación porque nosotros sabemos que pasa en las elecciones si eso ya pasó en 2017 hay una instancia yo no sé si vos estás al tanto de los pasos o esto se dio a publicidad hay una instancia que nos había comentado otro especialista técnico que es en donde un grupo de personas creo que integrantes del gobierno integrantes de la empresa y no sé si parte de la oposición creo que no iba a tener una instancia de verificación de los telegramas previo al cómputo y esta esta etapa era era preocupante por el hecho de que se ponía como de corrección si mal no recuerdo entre comillas que hay de esto que hay no eso en general no es así lo que el procedimiento de carga de los telegramas se suele hacer de la siguiente manera el telegrama llega la imagen es lo que se transmite de una imagen y esa imagen es enviada a dos operadores de carga distinta que cargan lo que ven en la imagen cargan los números que ven en el sistema y el sistema está en prueba que esas dos cargas sean iguales si esas dos cargas no coinciden se manda a un tercero que lo realiza ahora ¿qué pasa normalmente con los telegramas? gran parte de los telegramas un 30% de los telegramas tienen errores errores de qué tipo faltan cenar datos faltan números porque el presidente no está apurado y cansado de la imagen de la presidencia no coinciden las sumas y no coinciden la cantidad de votos y los registros de cada partido con la cantidad de votantes y ese tipo de errores entonces esas errores sí se corruyen entre cuando ya se realizan se llama el operador puede solicitar la asistencia de una autoridad digamos o alguien con mayor capacidad de decisión que pueda corregir esas pequeñas cosas eso generalmente no es el problema no es que se vaya a manipular ese cambio de números porque me remite a lo que dijimos al principio si yo agarro y adultero pensemos en unos 100.000 mesas para yo manipular una elección no voy a adulterar 10 telegramas ni 100 ni 1.000 si pero no voy a adulterar unos cuantos más ahora eso va a quedar en evidencia en evidencia del escrutinio legislativo claro no 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 hablamos de fraude pero si hablamos de manipulación de la carga que esto es lo que sí se hizo en 2017 si el sistema funcionaba bien el tema de la manipulación de la carga también podría ser fácilmente por su evidencia porque si yo soy presidente de México yo soy presidente de un partido y yo sé y transmití a mi partido que a las 9 de la noche si nosotros enviamos el telegrama porque lo transmitimos yo estoy viendo cómo se transmite si lo transmitimos a mi 9 de la noche y a las 10 de la noche no aparece publicado y puedo asumir que pasó algo claro 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 entonces en ese sentido este cambio estaría bueno y yo estaría bueno que lo hicieran que más tiempo y mucho porque tendría más control de la transparencia de más control aquí me diría la mejor forma para ver estas cosas es pensar a dónde está el ojo del partido político y del ciudadano si, si, claro cuando uno vota está el ojo del ciudadano está el presidente de México y están los fiscales cuando se cuentan los votos está el presidente de México y están los fiscales cuando se transmite este programa y una hora cuando se envía también van a estar los ojos puestos ahí hay un tema que no está bien claro lo que pasa del otro lado pero no por lo menos ese espacio en donde no sabemos qué está pasando y antes si era de 2 horas 3 horas 4 horas ahora se va reduciendo entonces en ese sentido está bien avanzar de esa forma pero no lo intentamos así claro, claro bueno la verdad que todo esto digo lo que hace es bueno complicar poner sospechas sobre algo que hasta ahora no la teníamos que era el tema del recuento de los votos y todo esto digo porque la verdad que el sistema rústico que se venía usando sin poner tanta tecnología en el voto más que nada en el conteo venía funcionando bien pero todo esto lo que hace es poner este manto de sospecha y lo otro raro esto que vos comentás habiendo una prueba que ha funcionado tan bien con especialistas argentinos con desarrolladores argentinos y más aún digo yo recuerdo hace poquito que Mauricio Macri implementó la promoción del software argentino digo parece todo incongruente parece todo ilógico que no utilicemos los recursos humanos que tenemos para tener y desarrollar un software confiable y ponerlo en práctica parece muy loco todo esto si si y mira más en el momento que esto viene de mucho más lejos aquí el escrutinio provisorio está privatizado desde el año 1997 si 20 años en manos de Indra y ahora en manos de Marmatti si y en 1997 puede haber sido razonable que hubiera que reclamar los avisos de una empresa privada ahora yo sé y porque viene mucha gente a distintos niveles de correo argentino el personal de correo argentino viene diciendo elección tras elección que este trabajo lo podemos hacer nosotros tranquilamente claro con tiempo con presupuesto con cuidado claro pero en correo argentino hace rato que se podría haber hecho cargo de esta pared junto con el interés del interés la justicia electoral si si la solución fácil es decir tenemos una empresa privada si claro te comento muy puntualmente que hace en este caso la empresa privada través de ese software que corre en las máquinas en las netbooks donde se transmite un millón doscientos mil dólares costó eso y después usa las instalaciones de correo argentino usa la infraestructura de correo argentino de los centros de Barracas y de Montegrande si tiene un software que básicamente es el que muestra las imágenes y permite cargar los números y no es la gran cosa tampoco y contrata un ejército de data entre operadores que en general son pides tercerizados mal pagos contratados a través de consultorio de recursos humanos de recursos humanos y por eso se lleva 17 millones de dólares si la verdad que es algo irracional para la capacidad que tenemos en el país de armar eso tranquilamente tranquilamente eso lo que bien no se entiende y esto otra vez es algo que viene ya si no sé desde hace 22 años y bueno habrá que habrá que replantearlo tal vez en el próximo gobierno Javier pero por lo pronto vamos a esperar a ver que sucede este sábado si es que se lleva a cabo este sábado o bien el otro por lo que vos no decís se va a hacer este sábado pero vamos a estar vamos a estar atentos a eso porque nos preocupa y creo que les preocupa a varios de la oposición también te agradecemos la comunicación obviamente tu información que es relevante y bueno vamos a estar atentos seguramente te vamos a llamar en otro momento Javier un gusto como quieran bueno gracias hasta pronto Javier Smaldone mhm 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 mhm